San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo Hay mucho para hablar hoy ¿Lo vamos a esperar, profesor? No, hasta que salga Por las polémicas de Huracán Barraca Central Hasta que salga No, es menos mal que le dijeron que arranca vos Claro, menos cinco No hay buenos mediodía, dice la gente Bueno, San Lorenzo hoy tiene... ¿Cómo no? Hoy es un buen mediodía Mirá este hermoso día que hay No es un día feliz en la Argentina No, no es de los más felices, está claro No Y en San Lorenzo Hay que hablar de lo que está pasando De lo que pasó, va La venta de un futbolista Sí Que ahora después podemos discutir el monto Si está bien, si está mal Cada uno puede tener una postura El tema es el momento El tiempo, sí El momento Porque hoy lo dejas En su arrengo Sí, le sacás un jugador Titular Está bien Pero, a ver Está Tom Isilva Que va a tener que ser titular Y jugar todos los partidos de campeonato No se te puede mancar No Llega cinco amarillas, ¿quién juega? Sí, sí, bueno, está bien Bueno, son las reglas del fútbol ¿Qué vas a hacer? Llegó Hernández a las cinco amarillas Y lo tenés que reemplazar Y bueno Son la regla del fútbol Por eso Lo más incómodo yo creo que es el momento Estás muy liviano Estás muy liviano No, ¿por qué? Son la regla del fútbol Como si no pasa nada Se corta la transmisión No, no, estamos, estamos Estamos, estamos Quedó tranquilo que estamos No, no ¿Por qué liviano? No, porque sí Son las cosas del fútbol Como Pero vos me estás hablando De si llega a las cinco amarillas ¿Qué sé yo? Es un supuesto No, no Son las cosas del fútbol ¿A qué querés que te diga? ¿Estás vendido? Sí Bueno, por eso te digo ¿Y eso con qué tiene que ver? No, no Yo no sé si era el momento Yo hubiese tratado de esperar hasta diciembre Era hoy En diciembre no tenés esa oferta ¿El monto está bien? ¿Qué sé yo? Eso ya se mete Me hacés meterme en un terreno No, yo Dirigencial En donde son ellos Los que entienden Si el monto está bien o está mal No, yo comparo A ver Yo comparo Si Lo tengo que comparar No, no compares Porque no Con Lautaro Blanco Está bien Pero para mí Lautaro Blanco Es el tres con más proyección Del fútbol argentino O uno de los mejores Ahora Para vos Lautaro Blanco Es el mejor tres del país Sí Sí, me encanta Ahora Si lo tengo que comparar Con lo de Bernabéi Digo que es muy bajo Sí ¿Cuántos partidos tiene Primera Bernabéi? Pregunto Esta vez ¿Cuántos partidos? Bernabéi con pocos partidos Fue vendido Ahora lo buscamos Yo lo hubiese vendido Por la cláusula Dicen Sí, obvio Por la cláusula Todos quieren venderlo Las cláusulas son 20 millones Claro, es imposible Qué vivo ¿Quién fue el que escribió eso? Pablito Pablito Monstruo, eh Pablito, vivo Godoy Cruz vendió en 7 palos Un delantero Bueno, van los 2 al mismo equipo Eso es lo raro, ¿no? Muchachos Los hinchas a veces ¿Qué? Opinan con el corazón Y no con la cabeza Van los 2 al mismo equipo Que no está mal Sí Porque son hinchas Porque son hinchas Sí Pero opinan con el corazón Y no con la cabeza San Lorenzo es un equipo De mitad de tabla Hace 4 años Y menos De mitad de tabla Para abajo Y quieren que vendan jugadores A 15 palos verdes Yo no sé De dónde salen Cristian me dice Que en ESPN no dije lo mismo ¿Qué dije, Cris? Yo dije lo mismo Y otra cosa Van todos con el Bayern Vayan con Ye No con Elie, por favor Me está lastimando los ojos Escuchá ¿Qué dijiste en ESPN? No, no sé qué dijo No sé qué dije, por eso Que me diga ¿Qué dije? Creo que dije lo mismo No, no Que el monto se puede discutir El tema es el momento El momento es incómodo Es el medio de campeonato Faltan pocas fechas Es un jugador titular El momento es incómodo Eso no tiene discusión No tiene discusión Está claro eso Pero bueno Acá están discutiendo otras cosas Están discutiendo el monto Están discutiendo ¿Qué sé yo? En su momento Hace un mes y medio atrás Se le rechazó una oferta Por dos palos y medio Ahora es de cuatro ¿Qué sé yo? No me parece un mal monto Para un jugador Que tiene 51 partidos en primera Y dos goles Bueno, pero en San Lorenzo Era Ahí está ¿Cómo va a estar esto? Estamos hablando bajito Porque está saliendo al aire Ah, ahí lo sentamos Lo único que digo Central pelea todos los torneros No, no, no Por eso en dos palos Lo ofrecieron dos palos Lo ofrecieron cuatro Ahora le dijeron que sí Lo importante Es que van a hacer con la plata Bueno, también Bueno, eso estaría buenísimo Y yo se lo pido a la dirigencia esto ¿Qué van a hacer con la plata? Sí, obvio Más vale siempre tarde que nunca Es cierto que es el último semestre De esta dirigencia Va a cambiar Sea oficialismo o no Va a cambiar Sí Que desglosen ¿Qué? Que desglosen ¿En qué van a usar la plata? Estaría buenísimo Y sí Porque, a ver Venderlo en esta altura Es un poco de desesperación O mucha desesperación Sí Bueno, si tenés tanta desesperación ¿Por qué tenés la desesperación? Porque la plata ¿Dónde tiene que ir? Tenés una desesperación Por los desajustes Que viene teniendo Está bien eso hace años Pero por eso Contame dónde vas a Vas a poner esa plata ¿Te apagás agujero? ¿Qué vas a hacer? Digo, eh Digo Estoy pensando No estoy diciendo que sea eso Decímelo A mí ayer Alguien me aseguraba No es para Equilibrar el déficit operativo Del mes a mes Esto va para las deudas Es que según A los dirigentes No hay déficit Mes a mes operativo Bueno, yo la verdad No vi los papeles Como para afirmarlo Sí Sí No, eso no No puedo decirlo Sin ver los papeles Pero insisto con lo mismo Sí Quizás Este enojo de la gente Si vos Le mostrás Dónde va la plata Transparentás eso Te lo entienden Sí Lo que sí digo es A futuro Cuando se habla de esto El que llegue Va a tener que poner Cinco millones de dólares Arriba de la mesa Ya está eso No ¿Por qué? Porque ya están ahora No, no es lo mismo Para mí no ¿Cómo no es lo mismo? Ojalá sirva para eso Para mí no sé Si va a ser para eso Es verdad que Caruso Piensa en irse Y que no le avisaron nada No, Caruso avaló esta venta Y entiende que es buena Que es una buena venta Y lo habló con Insuba Y Insuba también Insuba también dijo Por esa plata no está mal Sí Pero yo A mí no le monto A ver, ¿qué me pasa? Vos me decís el monto Está bien vendido Está bien vendido Está bien vendido Está bien vendido Pero después veo Cómo vende el resto Y no sé si está Pero no compare Esas cosas distintas Pero siempre perdemos No, al contrario No, pensás que ganaste 4 Ola Pensás que ganaste No que perdiste ¿Qué querés? No vas a tener No lo vas a vender a 8 En diciembre No lo vas a vender a 8 En diciembre Ni a 7 ni a 6 No lo vas a vender San Lorenzo no vende A cifras altas No vende cifras altas Hoy El día de mañana Seguramente Si vas a tener un buen equipo Y pelea campeonatos Vende a jugadores A otras cifras Hoy no las vende Hoy no Entonces No digas Vos no decís Que no tiene comparación No, no compares Los jugadores son distintos Pero con quién se pelea ahora Con Gávez Con Gávez Con Gávez Con Gávez se pelea No, ¿por qué se enojó? No sé Se enoja Porque está defendiendo la venta Insúa dijo que no sabía Sin duda Insúa dijo Que le avisaron Claro A las 2 de la tarde Que le avisaron a la tarde Sí ¿Cómo no se va a enterar Insúa Es el técnico del equipo Muchachos No les consultaron A las oposiciones Habiendo elecciones anticipadas Se mandaron solo Coincido con Nicolás Esto Obvio No había que vender a nadie Hasta que haya Para que todas las oposiciones Te digan No lo vendan No lo vendan No lo vendan No lo vendan No lo venden ¿Y qué hacen? No lo vendan No lo venden Hoy no es candidato No es candidato de nada Claro O por lo menos No se presentó públicamente Más que las pintadas Exacto Sí Por eso Hoy no es una oposición oficial Como para preguntarle Hoy no es una oposición oficial Para ir como para ir Claro Porque no está presentado No No Eh Qué sé yo Es muy Finita la línea De si está Si está bien Si está mal Eh No es finita Es gruesa como la mierda Porque Vos con esa plata ¿Qué la vas a pagar A lo que le debés? Por eso pido el desglose Perro A lo que le debés Bueno Ayer informaron Oficialmente Desde el club Ayer informaron Desde el club Que parte de este dinero Va a ser para retener a Méndez Ah bueno Eso es lo que digo Que sea justificada La plata De un jugador Desglosá A un jugador Que vaya a Varelo A Méndez A Barrio A Chiai Vos acá lo que tenés que parar Pero justificame uno Que se quede acá adentro No 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 Vengas a decir No vamos a pagar la deuda A la financiera O a Pepito Jiménez No Porque esa plata No sirve así No sirve la plata así Es bueno Porque se Entra una cosa Y se va para otro lado Que no tiene nada que ver Con el fútbol Se va para deuda Perro ¿Qué quiere que haga? Bueno Pero deuda futbolística Que sea ¿Qué es ese enojar? ¿Pero por qué no? Perdón ¿Se puede gritar a muchachos? Vos Hay gente que grita Acá se le ha hecho Una mesa de café Estamos haciendo un programa Bueno Yo te explico Él puede salir al aire Él puede gritar Y así cantar Es una mesa de café Y gritan Colegas 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 ¿Cole? Parate 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 Por favor Parate Vos Y esos cuatro millones Los volvés a invertir ¿Qué pasa? En Méndez En Méndez Decime que marchó Casi me lo meto A ver Ahí está Perro Mirá que vino Bueno Quiero que termine ya Esta salida Si podemos gritar Pero no aparecís No se lo molestó ¿Cómo? No, no persiste ¿Hoy hizo fútbol? No Hizo trabajo de definición Mañana seguramente va a fútbol Mañana entrena en el gasómetro Sí Ahora vamos a escuchar La opinión del profe también ¿Y quién jugará? Porque tengo esa duda De cómo será el equipo que viene ¿Con batalla en el arco? Sí Yo dije antes Te lo dije en off Y lo pienso Sí Para mí Suba es un técnico Que dentro de las variantes Que puede llegar a pensar Siempre fue bastante lógico Y si en los partidos Que no jugó Fernández Mercado Jugó Silva Yo creo que Debería o creería yo Que jugaba Tommy Silva Acá juega Acá tenés Si no tenés que inventar Otras cosas Para reemplazar a Mercado Está Tommy Está El chico Agustín Peralta Bauer No Está el chico Sosa De la cuarta Y está el de la tercera El de la tercera ¿Qué se llama? Baez No Baez es El de la tercera Que es muy chico Si no aparece Sosa El de la cuarta El de la cuarta Bueno ahí está Podemos hablar fuerte ahora No aguantábamos más Sacate mi saco Me lo vas a romper Hay cuatro jugadores Para hacer ese puesto Muchachos Tampoco ve que no hay Lateral izquierdo Está Tomisilva Acá no lo vamos a sacar Al aire Porque no podemos Está con la familia Pero viene siempre Al bar que lo vio nacer Digamos ¿No? Sí, sí, sí Traete una silla Juan Carlos Traete una silla Juan Carlos Y sacate Saco Bueno Vamos, vamos, vamos Acá viene Peles Grini A ver Tomá Pará, pará, pará Porque encima Dejo todo prendido Traete una silla Traeme una silla Le dice al perro Traeme una silla Mirá cuál saca Bueno Che Pregunta rápida Antes de seguir Con la seriedad Que nos caracteriza ¿Se acuerdan Cómo festejaba El Beto Acosta? Vení Rolito Vení Roló Vení Roló Vení Roló ¿Cómo festejaba El Beto Acosta? No No me acordaba Ahí está Hola Juan Carlos ¿Cómo le va Gurín? ¿Todo bien? Qué lindo que el bar Se escucha música brasileña Aquí también se prendió Mirá la gente está enojada hoy el hombre del asado se prendió también música brasileña se escucha en el bar, que lindo esto la gente está enojada por la venta, estaba enojado Chloe, Gave Gave parecía el representante ¿pero por qué representante? ¿te parece buena venta? pudo haber sido mejor, pero San Nelson necesita plata yo también mido eso ¿es el momento? está en pleno campeonato, pero a veces no puede decir que no antes dijo que no, hace un mes dijo que no era menos dinero era menos dinero, dijo que no dijo que no, o no que me acuerdo que el único parecía que lo quería vender era el presidente dos palos 600 eran si, limpios quedaba esa plata y dijeron que no bueno, ahora dicen que sí, necesita la plata es el momento, ¿pudo haber sacado más? pudo haber sacado más, sí tampoco Roberto Carlos no pudo haber sacado más si vos lo esperás ¿lo esperás hasta cuándo, profesor? ¿hasta cuándo lo esperás? pero me están diciendo si puedo sacar más porque él dice que es una buena venta poco más podés sacar no, sí, ¿cuánto? ¿cuánto para mí me debe? ¿cuánto podés sacar? un millón más podés sacar por favor, sí incomprobable ¿cómo diría? pero bueno contrafactiva esa característica yo igual lo que digo es hoy la gente está muy enojada vos no digo que la gente la gente está enojada porque le sacan un jugador la gente se enoja porque le sacan un jugador pero los campeonatos no se van a enojar yo no digo que la gente no juega el campeonato económico se enoja por el momento encima claro en dos meses hay elecciones esa plata es un revoleo yo lo que digo es si vos te querés no sé si amigar pero sí explicarle a la gente lo que tiene que hacer esta dirigencia y se lo pido al aire de este programa que un poco lo escuchan que hagan un desglose de la operación ¿dónde va a parar cada parte del dinero? eso me preguntaron recién y la verdad pagar deuda supongo ¿pero está mal lo que estoy pidiendo? no, lo tienen que hacer nosotros vendimos al jugador porque tenemos una urgencia económica con esta plata va para acá para acá para acá y para acá porque si no tengo que contar lo que contó Edul ¿qué contó Edul? y que a veces a vos te van adelantando plata si, Braganic y después se te lleva yo te doy yo te doy y después me llevo obvio Braganic que es el dueño del Elche claro yo te voy a acercar para Braganic ¿no fue relacionado a una operación hace poco de San Lorenzo? la de Torito Rodríguez todo un pase de mano ¿vos te pensás que esos pases son gratuitos? no a mí igual lo que me dijeron por lo que pregunté ayer y no lo llame a Braganic lo voy a llamar a mí lo que me dijeron es que esto te da un aire económico hasta el fin de año seguramente no, está bien pero vos decís ya se la llevan no, no dije ya se la llevan es probable que ya sea una parte que vos y después vos quedás en deuda con el representante y cuando te viene a pedir un jugador lo tenés que dar pero en la cifra que vos querés hoy más que esa plata hoy hoy seguramente no yo la comparo insisto con la de Lautaro Blanco me parece una buena acá hay mucha gente para mí Lautaro Blanco se viene a la cifra de campeonato acá hay mucha gente que dice que estaba por 20 millones la cláusula no, pero para las cláusulas para el minuto para el minuto dejáme hablar un poco para qué puso 20 palos lo pusieron la cláusula de 20 palos pero eso no iba a pasar 20 palos le dieron a Juniara Álvarez claro o sea Mercado ni con la familia Mercado y la familia no lo vendés a 20 palos muchachos déjense joder no hay 20 palos bueno, pero por qué se firma una cláusula lo ofrecieron 4 le ofrecieron 2 y medio lo ofrecieron 4 todos los chicos firman cláusulas el primer contrato todos los chicos tienen una cláusula de 20 millones de dólares bueno, me parece una exageración igual pero pasa con todos las cláusulas de rescisiones no están para ser pagadas sino para blindar al futbolista ¿cuántas cláusulas de rescisiones se pagan en la Argentina? yo me acuerdo la de Alario y no me acuerdo otra es más ni Lautaro Martínez se vendió por la cláusula que era de 25 y se vendió 22 las cláusulas sáquense de la cabeza que algún día van a ver una venta por una cláusula porque no existe eso acá las cláusulas solo están para blindar a los futbolistas bueno en este caso imagino yo que lo que el hincha está pensando es que el mercado estaba blindado si tenía una cláusula de 20 claro y por eso le pudieron decir que no a la supuesta oferta de Alemania porque le dicen bueno paga la cláusula ante esta si a vos ante esta si a vos te sirve la oferta no se paga la cláusula pero vos negociás y a la dirigencia de San Lorenzo le sirvió eso está claro los contratos muchas veces los contratos se pagan de acuerdo a la a la cláusula esta de salida y en este caso no debe ser así no no me viste bola si no le deben pagar un contrato acorde el primer contrato es 20 millones de dólares la cláusula todos los primeros contratos no ya sé pero no se le paga el contrato en base a eso no como si pasa en Europa acá lo que la gente tiene que entender y uno no lo dice desde desde a ver voy a generalizar y a graficar para que el hincha entienda un poco lo que uno a veces en el día a día a veces dice de otra manera nos guste o no nos guste San Lorenzo es un club que tiene muchísimos muchísimas falencias económicas para no decir que San Lorenzo está fundido vamos a decirlo saquémonos las caretas San Lorenzo es un club que está fundido a mi alguien me dijo yo te lo conté el otro día que este ajuste que está haciendo San Lorenzo tiene que seguir dos años más dos años más el hincha no entiende que San Lorenzo es un club que está fundido vendiendo entonces no solo que va a tener la necesidad de vender sino que tenés muchas falencias porque ahí uno decía recién todas las ventas son para deuda sí maestro todas las ventas son para deuda San Lorenzo es un club que me parece que el hincha todavía no entendió en la crisis económica la gente lo entendió por eso por eso no pero ante una venta que te dicen que no porque porque le está sacando un jugador en pleno campeonato hay que entender todo entonces es el momento yo insisto desglosen la deuda entonces es el momento desglosen la venta porque vos hoy pedís eso pero hace años no pedías eso no pero hoy teniendo en cuenta cuando había carnaval perdón claro hoy pedís hoy exigís que haya desglose pero hoy sí yo igual también teniendo en cuenta perdón si hay algo que perdió fundamentalmente el oficialismo hoy en San Lorenzo es la credibilidad ¿cómo recuperas la credibilidad? siendo creíble ¿cómo sos creíble? mostrando no estoy haciendo un curso de nada te estoy diciendo que es la única manera que alguien lo puede entender tienen que explicar a mí no me gusta que se me vaya un jugador en el medio del campeonato a nadie le gusta no, pero ustedes son livianos es lo que hay a nadie le gusta ¿a quién le gusta? ¿a quién le gusta? a nadie le gusta a mí a usted me saque Insuba le gusta a Insuba no le debe gustar que le saquen un jugador titular en el medio del campeonato faltando 10 fechas ¿pero qué va a decir Insuba? a nadie le gusta cuando le explica las razones Insuba no se opone no va a decir no, no me lo vendan no, no dijo que la plata era buena antes de esa plata vendelo si la necesitas vendelo pero claro no va a oponer porque sabe la situación nadie más que Insuba sabe la situación y nadie más se acomodó a la realidad económica del club de Insuba Axel Cardoso manda un super pancho ¿cómo nos boludearon? todo el día dando vuelta con lo de Silva y Jay que los préstamos o no y claro que no los querían prestar porque Mercur ya estaba vendido esperaron hasta el último momento para blanquearlo yo digo que estaba en bola yo digo que fue una operación y esto de verdad yo estaba en bola yo me entré por el tweet del Elche te dice lo mismo y esto lo creo porque me lo han dicho varias personas distintas fue una cosa muy rápida no es que se vino cocinando hace 3, 4 días y se hizo cuando quisiera eso es lo que sabemos nosotros fue algo rápido por ahí venía y nosotros lo sabíamos bueno pero la historia marca que el Villarreal le ejecutó la cláusula al Elche por un jugador por Mujica se lo sacó y el Elche salió rápido al mercado y lo tenía en carpeta Nico Fernando Mercado hizo una oferta y lo trajo claro eso es verdad o sea le sacan a un jugador hay que explicarlo y faltando un día para que termine para Garnic donde mira mira en el mercado a las carpetas que tenía obvio donde mira en un equipo que yo hice alguna operación y que sé que necesita la plata todo cierra todo cierra porque ya blanco porque podría haber dicho hablaba con los dirigentes central no es un turco que vino que no entiende nada hablaba con los dirigentes central y decía che adelantamos me lo llevo ahora en vez de llevarlo a mitad de año ponele vos te pensás que te hagan ir boludo no justamente boludo no es justamente boludo no es entonces quiero terminar con el ejemplo que di antes voy a hacer la gran arevalo voy a dar ejemplos palpables San Lorenzo está viviendo en un departamento en donde debe tres años de alquiler tres años de expensa tres años de gas tres años de luz y vendió la heladera y los hinchas quieren que con esa heladera compren un aire acondicionado no hay que pagar los años de expensa hay que pagar los años de gas hay que pagar los años de luz que se deben San Lorenzo es su club que está así lamentablemente el hincha tiene que parar de comer mierda también un poquito en algún punto tiene que parar de comer mierda qué van a hacer qué van a hacer Uri me estás cargando vos pedís explicaciones con que entre la plata hay que pagar deuda bueno mostrame dónde cuál es la deuda que hay que pagar cuáles son las deudas que hay que pagar y sí bueno está bien porque esto lastima a todos y qué querés sí no es tan liviano no para pagar deuda qué deuda qué es lo que hay que pagar bueno te vuelvo a repetir vos estás exigiendo algo que antes no exigías ahora estás exigiendo que blanqueen todo porque no son creíbles hoy en día y tienen que recuperar esa credibilidad en algún momento que lo hagan ojalá lo hagan esa manera a ver ojalá lo hagan ojalá lo hagan y sobre todo porque se vienen elecciones y sabés por qué lo van a hacer porque se vienen elecciones justamente por eso por ese pequeño motivo porque se vienen elecciones lo van a hacer porque necesitan necesitan votos que por lo menos esa sea la excusa pero que lo hagan lo van a hacer porque necesitan votos entonces van a querer convencer a la gente de que se vendió si es una buena o para qué se usa la plata lo van a contar seguramente lo van a contar tendría que hacer así pero no solo con esta sino con todas las operaciones sí, obvio porque si estás en una situación complicada porque acá la gente con la soga al cuello la gente durante todos los días la gente durante todos los días te preguntan lo mismo ¿qué se hizo con la plata de Gaich? ¿qué se hizo con la plata de los... todo el mundo ¿eh? nadie nos desglosaron en ese momento tendrían que haberlo hecho bueno, por eso te digo yo es algo que hace mucho digo y el club no estaba bien en ese momento ya pero tendrían que haber hecho todavía digo a ver, desde el primer día tenés que desglosarlo sí y yo es algo que el que me escucha hace años siempre pido que se desglose eso sí, los pases siempre se ríe, el profesor se ríe ¿qué pasó? no sé a veces hay que hacer silencio es una práctica que tiene que ser normal en San Lorenzo hubo pases extraños sí hubo compras y nunca te vi con esa vemencia la del desglose de las ventas siempre vinieron jugadores en un momento que no las venidas no pero sí las idas entonces en un momento bueno vos las ventas las ventas quiero que se desglose ¿dónde va la plata? y a pagar todo eso desaguisado de las compras y bueno, mostrámelo dale esto para este esto para el otro esto para el otro listo ¿tan difíciles? bueno, continúe Zenezi ya lo ¿les recibieron plata de Zenezi? la plata que entró de Zenezi última no sé no hubo desglose no hubo no pidió el desglose por Zenezi fue hace un mes y no hubo y no pidió el desglose ahora no, no, no pará, pará no, no, no nadie me supo decir si la plata ya entró si la plata ya entró nadie me lo supo decir joda bueno pero como nadie lo supo decir che, entró o no entró ¿qué te dicen? no saben se me hacen los dos lobos joda, gurí no, tu mensaje ¿a quién hay que escribirle? ¿cómo puede ser? ¿entró o no entró? ¿hagamos el desglose o no hagamos el desglose? invitemos al presidente de nuevo ¿el presidente ayer dijo que se ejecutó la cláusula? no acláralo, por favor yo escuché la nota yo no lo escuché yo leí el tuit la próxima semana me comprometo a invitarlo de nuevo al presidente porque ustedes no invitan a nadie yo escuché la nota en vivo que Prosperi, que Romagnoli que el perro Pluto no viene nadie vamos a invitar otra vez ayer te perdiste un notón ayer ¿quién se vio ahí? ah, ni no se escuchó eh, un monstruo vino a visitar a Rubén Insú y estuvo acá más de 45 minutos ¿quién? Rubén Navarro ah, el uruguayo el uruguayo que bien que le pegaba la pelota a Rubén nadie creía que habla la hermosa noticia no, no lo vi no vi porque después se fueron a debajo del árbol también con eh, ayer se llevaron debajo del árbol también a dejaron al perro al lado del árbol, ¿no? otra debajo, ¿no? descansando usted también estuvo descansando debajo del árbol no cambié el tema no cambié el tema porque la gente de San Lorenzo está muy caliente no hay que cambiar el tema ah, claro, te jode cuando quiere ¿eh? no está de joda esto no está está como como vele el otro día que está muerto yo estoy de joda ¿qué quiere? ya le conté lo que pienso que piense que opine la gente déjase hablar a la gente y sí ahí, a ver, lee toda la gente lo que está diciendo no, la gente está aquí va eh, Pablo Mavrichi dice al final el profe de Vélez te mandó al frente, Alves ah, no sé con qué era Gonzalo Porta vaciaron el club tienen que ir presos eh, Gastón Viajes antes eran creíbles más grave fue vender a los dos mejores antes del Real Madrid ¿cuáles fueron los dos? Piatti Piatti y Piatti eh, Cecilia el profe estuvo en la llorería salió hoy eh, qué más a ver abrazo grande muchachos dice Diego Fusaro abrazo eh, qué vergüenza la dirigencia se caen en todo yo tenía un amigo Fusaro de Chazaron eso, ¿es el Fusaro amigo mío? eh, ese o no de ese Quilmes profe tenés la cola paspada usted me dice que la gente está enojada y están todos paviendo con este no porque este yo veo la no sé cómo es voy a empezar yo porque él pone la que le combina a él él pone la que le combina a él le dé vos los mensajes para que yo vea los mensajes o no se ríen tenemos teleplatea de lujo y se ríen porque es una vergüenza dice la gente está enojada y después están hablando sí claro que está enojada claro que está enojada la gente porque dice que son tibios con este coso son tibios hoy es el cumpleaños de Tiago Tomás Domínguez Silva le mando un beso grande por el cumpleaños mandale un free cumpleaños ¿cuántos nombres dio? Tiago Tomás Domínguez Silva ahí está le mandamos a todos esos nombres y Silva ahí está pero tiene como cuatro nombres peor es el de Chacarita dice Ezequiel igual te digo sí, sin duda te digo una cosa igual hay respaldo acá en San Lorenzo porque tres tenemos pa tenemos tres el tres está acá atrás mío y tenemos tres el tres estuvo a la altura de la circunstancia cuando lo reemplazó claro no, Tommy cumple en febrero no ya le cambiaron tres veces la fecha de cumpleaños ¿se acuerda que hubo un lío con la fecha de cumpleaños? febrero no era era febrero pero la cambiaron ¿se acuerda? ¿y cuál era la anterior que estaba? marzo estaba en marzo y en febrero siete ocho casi eh ocho de febrero cumplió Tommy que estaba mal la fecha está acá Tommy viéndonos que se queda caraduras ellos que veraron en el club que se queda y juega el lunes Alberto dice caraduras ellos que veraron en el club durante diez años y ahora quieren ajustar y ahora quieren ajustar los que no entendemos somos los hinchas igual pará pará quiero hacer una aclaración con respecto a los que se quedan y no y yo han cubrido ¿yo qué tengo que ver? porque a los chicos también más allá de jugar en la primera de San Lorenzo jugar en la selección argentina porque después decimos sí que no hay sentido de pertenencia que los jugadores no sienten la camiseta y los jugadores todos eh todos los consagrados Messi arrancando de Messi para abajo se mueren por jugar con la camiseta de la selección argentina que debe ser el orgullo más grande jugar con la camiseta de la selección argentina lo que pasa que en este caso es un amistoso y para San Lorenzo los dos jugadores hoy son titulares entonces el resto son muchos chicos que vienen algunos que están cuando en Europa y el resto no son titulares de la manera que son ellos dos San Lorenzo puede sentir porque no van a perder el lugar seguramente de cara a lo que viene ¿no? eso esperemos acá uno dice no hagan desglose porque aparecen los sobres de ustedes tres de ustedes tres dice también con los sobres cerrá el coso cerrame la 32 nosotros menos mal que no somos dirigentes y que no definimos nada nosotros porque es insólito eso es insólito eso sucede pero bueno algo más lo habremos hecho para que la gente esté enojada sí, seguro hay que reconocer habrá querido que maten a todos porque vendieron la mercado que lo maten a todos el clima estaba un poco más tranquilo digamos en nuestro tiempo estaba más tranquilo ahora le vendés un core titular se dejó de vuelta todo porque porque agarran el microondas sin mucha luz es una decisión para ¿me da lo mismo ganar o perder las elecciones? ah, qué sé yo es una medida porque estás apretado y lo tenés que vender yo no, no pero sí puede tener alguna repercusión sí si el fútbol y el día a día define la elección en San Lorenzo como subís por ahí con el rendimiento con el equipo que está mejor y con algunas cuestiones que se van solucionando por ahí con esta para la gente retrocede ¿me contaron algo? hoy vi un tweet perdón yo hoy vi un tweet que decía que era de enero que decía que se vendía que se vendía al elche ah, sí no sé quién fue que lo puso entonces ¿cómo podía ser? al elche se vendía al elche no al elche al elche al elche al elche sí, se vendió al elche pero que estaba puesto en enero en enero en Twitter ¿y de quién era? ahora lo voy a buscar ahora lo voy a buscar esperá sí, yo también lo tengo acá de enero mirá, ese lo anticipó el bocha no era, ¿no? pero ahí mismo anticipación che, esa mesa del triunvirato ese es tremenda, ¿eh? che, quiero contar algo escuchame perro sacame esa no la nombremos pero la mesa esa el triunvirato es tremenda ¿eh? alguno debe estar tomá alguno debe estar cayendo ahí tomá ¿qué es esto? el método de San Lorenzo bueno, adelantaron Nicolás Bernardo que acá me da Mutus quedaría ah, él habla de los Mutus con los dirigentes tiene la posibilidad de ir al Elche así se es sí Elche LA es el la idea de vender sí o sí Guerrero tiene cuatro está mal redactado esto pero no importa ¿pero el método de San Lorenzo lo anticipo? ¿esto que fue en enero? en enero tiene la posibilidad de ir al Elche ¿por qué me lo hicieron? la idea es porque yo no sé lo veo quien tiene cuatro intermediarios eso sí lo que no sé tiene cuatro intermediarios ahí lo encontramos lo encontramos bueno, un adelanto ahí está ¿se nos lo puso hoy en la cuenta? El método San Lorenzo sí, sí, lo acabamos de decir ah, bueno qué sé yo porque fui a buscar esto ¿lo leíste? ¿lo leíste? el triunvirato lo tenía el triunvirato sobre todo el que está de espalda 19 del 1 del 2022 muchachos ¿cómo puede ser? y bueno, es un adelanto Juan me pregunta ¿por qué no estuve ayer en la cicloneta nocturna? tenía a la nena con 39 de fiebre a ustedes se le preguntan que es de su vida usted no puede y ya todo el día al aire estuvo Domínguez que va a venir al mediodía ¿lo dejamos venir un día al mediodía? ¿a Domínguez? ¿cómo lo va a ir? mi amigo y así invitan a alguien si no invitan a nadie sí che quiero que vos sabés que se está moviendo la arena política y hay uno de los candidatos que todavía quizás no es candidato formal si está en las pintadas Pommier que me dicen que quiere colaborar desde ahora en el lugar que pueda él les entendió números y que le encantaría formar que después le toque estar o no le toque estar y vos te pensás que el oficialismo lo va a llamar no bueno te estoy diciendo algo que él quiere colaborar con la parte de números para ir tratando de ayudar con el tema financiero y bueno pero se puede acercar a hablar con alguien sí pero estoy contando todos se conocen con todos pero estoy contando no hace falta que usted vaya usted quiere ir intermediario ¿no? ¿entendí mal? ¿yo qué? no usted tiene que hacer ese acercamiento no te estoy contando que acá se conoce llama y te lo estoy contando que pasó ah ya habló claro pensé que quería ¿y con quién habló? que tiene ganas y no se ha hablado con el oficialismo pero que tiene ganas si el oficialismo tiene nombre y apellido claro pero tiene ganas de formar después le toque estar no le toque estar en el puesto que le toque estar empezar a colaborar con el tema financiero si puede dar una mano con esa cuestión me parece una yo lo veo inviable pero me pareció algo llamativo para contar yo lo veo inviable pero bueno acá Martín dice Perro Leme ¿cómo pasamos de 5 refuerzos de jerarquía para Troglio a vender a Mercado en la fecha 14? tiene razón tiene razón bueno eso era lo que es una pregunta para los dirigentes no para nosotros le habrían dicho ahora otra que me quedó ayer mirá otra que me quedó ayer Ramírez 27 años casi 3 millones de dólares limpios Mercado con 22 4 esa comparación es rarísima sí pero Ramírez o estuvo muy bien vendido Ramiro o mal vendido Mercado con cuál te quedás yo digo que hoy es muy complicado vender un joder en cuánta plata a ver cuánto sería una buena venta vamos a poner los números sobre la mesa 6 le pregunto a la gente 6 cuál sería vamos a preguntarle porque vos decís 6 pero el otro dice 10 no ya pusieron 6 limpios 6 limpios 6 limpios 6 limpios 6 limpios de euro ponele vos dólares bueno estamos hablando de 2 millones más por lo menos 1 7 no 4 a 2 de 4 a 2 estamos hablando de 2 millones limpios ah 2 más sí 2 más digamos es un tope 6 millones teniendo un equipo que lo potencie digamos que esté en los primeros puestos podría haber sido podría haber sido no más no más para San Lorenzo por ahí puesto en otro equipo yo lo dije cuando vos estaba saliendo al aire que nadie se ofenda pero San Lorenzo hace 3 años que es un equipo de mitad de tabla para abajo San Lorenzo no puede vender los valores no es porque dicen por ahí no se vende más por el escudo no se vende más por el escudo hoy Bouchaud la rompe en Godoy Cruz y se va por 8 palos pero la rompe en Godoy Cruz bueno pero se fue pero es delantero es otra cosa y es delantero pero es una gran venta pero es una gran venta pero es la venta más importante en la historia de Godoy Cruz pero San Lorenzo es un equipo que está hace 3 años de mitad de tabla para abajo no importa que está peleando que está jugando bien es un tipo un goleador es un delantero claro no comparen un delantero hizo goles pero para todos tienen una excusa bueno Hay que cincelar claro y es un delantero con potencial con 21 años por ahí hasta tienen razón yo no les voy a discutir lo más fácil para nosotros decir Mercado fue mal vendido fue una mierda la venta y pa 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 y pa 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 y pa 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 muchacho te están dando las explicaciones se están poniendo ellos asumiendo cosas de lo que está pasando en este club la más fácil para nosotros se vendió mal el mercado muchachos y ustedes están todos contentos diciendo si tienen razón ves que son unos hijos y no es así no no se vendió lo que se pudo vender el mercado lo que le ofrecieron al mercado lo que le pudieron estirar a mercado pero ves yo voy no voy al extremo por lo que marca el mercado la gente está enojada por nosotros nos estamos puteando claro la gente está enojada por nosotros nos estamos puteando nosotros no vamos a putear si quieren que puteen vean otro programa no vean a los youtubers muchachos pero lo primero no importa yo lo que digo es no vamos a hacerla más fácil no vamos a hacerla más fácil nosotros muchachos puteen todo sino que vean otro tipo de programa por eso hechos por hinchas lo primero que dijimos fue que el momento fue incómodo fue lo primero que dijimos que el momento de venta es incomodísimo pero claro que es incómodo y que lo pudo haber vendido más sí pregunté cuánto cuánto más por eso pregunto cuánto por eso pero yo no voy al otro extremo como ponen acá 7 millones el mercado mercado vale más de 10 palos no es así no vale 10 palos bueno por eso lo que lo parte y demanda del mercado es lo que te va a bajar dice 10 palos va a valer el 3 que va a jugar el lunes eso va a valer 10 palos bueno piense usted porque después lo van a putear usted ninguno de los dos quería jugar más en San Lorenzo pone bueno eso tampoco porque a ver jugó jugó se quedó y jugó listo después todos jugadores hay una familia detrás hay un futuro no digamos también porque el día de mañana le pasa a otro jugador y a veces hay necesidades y a cualquier jugador ir a Europa le cambia el futuro a él a su familia por el resto de su vida probablemente entonces en eso no nos podemos meter si se quería ir si no se quería ir es otro tema cuando San Lorenzo salió campeón de la Libertadores y lo regaló mucho que venga el ministro acá ¿a quién regaló? me encantaría no sé si cuando San Lorenzo salió campeón no sé a quién a quién regaló porque a Correa lo vendió bien no regaló a nadie por su actividad tendríamos que ir a hacerle a otro lado pero me encantaría poder hablar con Matías Lamens ¿por qué no le ofrece? ya está ofrecido hace 6 meses ¿y qué dice? la semana que viene ¿siempre? ¿toda la semana dice la semana que viene? sí le voy a llamar yo la semana que viene a ver si me dice también la semana que viene pobre profe sos un flancito ¿por qué un flancito? porque dice que sos blandito y tibio que no ¿y por qué no te vas un poco a la... ¡eh! ¡eh! ¿qué querés que te... claro, flancito ¿qué querés que diga? le dice que es un flancito ¿y qué querés que diga? a ver, vení, decilo vos dale como se llama, dale decilo vos no, pero dice que... ¿qué querés que diga? yo diciendo ¿lo podés vender o más? sí, lo podés vender o más ¿estás mal vendidor? estás mal vendidor Roberto dice mira, los youtubers caminan tranquilos por el club vos no, profesor yo camino tranquilo por el club y por tu casa si querés los youtubers no los veo nunca acá no los veo nunca nunca ¿los conocen ustedes los youtubers? nunca están en el club irán a la tribuna yo camino por todos lugares tranquilos los jugadores valen lo que los pagan claro y sí el valor de mercado es eso ahora si vos estás con urgencias que debés plata por ahí no lo vendés tan bien como lo tenés que vender pero generalmente la oferta y la demanda hacen un valor de mercado y eso es lo que se termina pagando San Lorenzo regaló a Bufarini a ver Nico Fernández Mercado Cristian dice para, para, para Nico Fernández Mercado jugando en River en un River bien obvio que vale 10 millones seguramente vale 10 millones ¿cuándo venían a Montiel? a Montiel 6 lo dijo hoy lo dijo hoy Juancito Balvin 6 6, 7 lo dijo Juancito Balvin pues estábamos comparando eso 10 millones pero bueno pero para Fernández Mercado es distinto a Montiel pero Montiel es el jugador de selección ni loco lo vende 10 millones por ahí sí porque es volante ofensivo tiene gol tiene pegada por ahí sí perro leeme por favor lo que hay que analizar no es la venta sino que San Lorenzo está fundido y por eso hay que vender a cualquier precio pero si eso es lo que dijimos de entrada entonces es lo que estamos diciendo de entrada pero quieren que pute es acá dice Cristian voy a empezar a putear uno por uno lo voy a putear si quieren a lo que se pudo se dejó ir al precio que le cerró la dirigencia ¿a cuánto se vendió Correa? para Gastón dice ¿es verdad que Lámez no quería vender por el quilombo que se iba a armar? no de hecho la negociación es toda otra cosa otra cosa que hay que agregar también que seguramente lo saben pero también hay que agregarlo a Nicolás Fernández Mercado le quedaba un año de contrato y ya había avisado que no renovaba y ya venía difícil la situación no, no, había dicho no voy a renovar bueno, por eso venía difícil entonces o se lo vendía o se te iba libre por cero peso agrego nada más sigan porque ahí están diciendo vendimos a un jugador cuervo que va a la cancha desde los cuatro años sí, bárbaro pero no quería renovar contrato sigamos perdón el pibe son cuestiones que van a pasar porque los jugadores nada no iba a decir nada decilo no decilo no decilo ni ganando la Libertadores vendimos bien eso es verdad a Bufarini lo regalamos y a muchos jugadores más profe sacate la de Flamengo che me mandan la foto profe tranquilo al Flamengo lo dan vuelta profe no había que venderlo dice JP ahí está no había que venderlo está bien pero no quería renovar tampoco Mariano Mariano yo digo que insisto que el tema es el momento después el monto algunos pueden decir que está bien otros que están más o menos y otros que están mal muchachos de última esto es opinable y a fin de año hay elecciones listo ya está se acabó la discusión que dice Mariano que el profe es picante como el chimichurri pero que le gusta ir arriba al chorizo acá la gente dice perro querido pero no podían negociar que se quede 11 partidos más que se vaya en diciembre no por esto que contaba Toni porque si le sacaron un jugador por la cláusula se lo llevó a Villarreal a Mojica a Blanco se ve que lo compró pensando que iba a vender a Mojica en diciembre dijo bueno me llega a Blanco y en el medio le aparece son bastante parecidos y en el medio le aparece la cláusula los dos si bien son laterales son laterales muy ofensivos ya que son casi volantes no lo meamos al pibe Berg José Berg no lo meamos al pibe solamente te estamos contando una realidad que vos no querés escuchar son las realidades del día a día cuando al pibe se quiso ir por dos palos y medio los dirigentes decidieron que no los dirigentes no nosotros porque parece que la culpa la tenemos nosotros los dirigentes decidieron que no ahora llegó una oferta mejor el pibe ya había avisado como dice Uri que no iba a renovar o que venía difícil el tema de renovación y había que venderlo punto no defendemos a nadie la relación dirigencia Caruso con la representación de Nicolás Fernández Mercado luego de lo que fue lo de Alemania no quedó del todo bien había que bancarlo hasta el fin de año y valorizarlo yo coincido con eso pero acordate que el mismo Caruso lo dijo varias veces incluso lo dijo acá pero lo dijo en otro lado ¿sabés a dónde voy? yo siempre opiné yo siempre opiné y sigo opinando lo mismo que no había que vender a nadie hasta que cambie la dirigencia pero Caruso dijo eso pero Caruso dijo eso pero si tenés urgencias y necesidades y tener riesgo de que el jugador después se quede libre no opino distinto que vos se quede y se valoriza sí, bárbaro es lo ideal eso le vencí el contrato año que viene es el panorama ideal y estamos todos de acuerdo que se quede hasta diciembre perdón, diciembre el año que viene diciembre, diciembre un año un año más es lo ideal es el mapa ideal el panorama ideal que se quede y se valorice y después lo vendo a 6 millones sí, bárbaro y si no pasa ¿cuántos jugadores te quedaste acá que no lo pudiste vender? bueno, Tony pero a ver vos acá en un clima de paz de tranquilidad que parecía hasta que las elecciones iban a ser tranquilas compitiendo los que querían competir pero contra la tranquilidad y la pacificación que había traído Rubén Darío Insúa y con algunas cosas buenas que había hecho la dirigencia en este último tiempo hoy tiraste todo por la vuelta JP si venía difícil la renovación había que colgarlo claro, buenísimo y lo valorizaba como dice el Buri colgado trotando alrededor de la cancha es todo muy difícil hay un montón de aristas vamos a contestar la postura de Caruso la postura de Caruso fue venderlo para él era una buena venta porque se lo habló con Caruso pero Caruso fue uno de los que dijo yo recuerdo que si era por él mantenía el plantel sin ventas y que Mercado y Martegani se tenían que quedar ahora ante la posibilidad de una buena venta se vuelve a evaluar y ahí decidió y cambió la opinión ¿estamos de acuerdo? porque él decía eso yo lo escuché muchas veces lo dijo que para él el monto estaba bien pero te acordás que lo ideal sería no vender los jugadores hasta diciembre no, y coincido y es lo que le habían prometido Insúa también yo coincido yo no hubiese vendido a nadie hasta diciembre bueno está bien apareció esta cuestión era ahora está la deuda está el contrato están un montón de situaciones están en el medio se vendió listo ¿qué va a ser? bueno ¿nos vamos? yo lo creo que mirá que hay una cuestión que por ahí para que hablamos mucho de esto igual es el posible equipo que va a jugar ah, ojo que hay que ver si se juega el partido no se sabe si se juega el lunes Carlos no se sabe si se juega el lunes vos tenés info si se juega el partido el lunes ¿hay paro el lunes o no? mirá que hay paro general ¿eh? no dijeron nada todavía no dijeron nada pero puede ser hay paro general supuestamente el lunes y puede haber chance de que se pase entonces falta muchos meses y vamos a pedir el equipo y dale el equipo a la gente hoy si faltan 5 días ¿sabés las cosas que puede cambiar Insúa? Silva va a jugar seguramente no tiene otro en lugar de mercado pone cara el señor vos decís que no puede aparecer Peralta Bauer Peralta Bauer no vos decís que no puede aparecer Peralta Bauer juega Silva juego todo el bufé contra una bueno mira si tiene que pagar todo el desayuno en una semana no se muere y si no lo agarro al que está acá y lo pone porque ya aposté nos vamos esperé que quería decir algo nos vamos nos vamos nosotros estamos haciendo una pelea por 2 millones de dólares que es un dineral y que es lógico que San Lorenzo pueda vender 2 millones el tema fue cuando no se ajustó esos 2 millones que fueron uno para otro para acá otro para acá pagamos porque acá se fue un montón de plata que hoy nos estamos desesperando por 2 millones que es un dineral pero un par de años atrás San Lorenzo no es tanto San Lorenzo pagaba contrato de un millón 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 y ahí nadie dijo nada por eso no no es que en el mundo del fútbol no es tanto 2 palos verdes hoy para San Lorenzo es un dineral 2 millones de dólares para San Lorenzo sí pero acá se han pagado jugadores que no jugaban contrato de un palo verde bueno a la noche cicloneta muy bien vas a estar hoy puede que esté porque hoy es viernes los viernes vos no estás hoy es viernes estoy perdido yo y lo que pasa para mí tenés que estar esta semana terminaste una semana complicada terminaste mareado para mí tenés que estar puede ser puede ser que esté puede ser que esté vamos a ver como transcurre el día la nena está mejor y tiene fiebre como una recaída de la fiebre pasada no es que tiene fiebre todos los días la semana pasada o la anterior tuvo ¿quién? pero no de esa explicación no porque me preguntan ¿quién te pregunta? ¿por qué tiene tanta fiebre la nena? tiene cago fiebre y si tiene el padre el gurí ¿qué quiere también? ¿cómo va a tener fiebre? decir que la madre es una santa va el padre el gurí digo no sé ¿está confirmado eso? diría Miguel Ruso yo ya firmé veo que esa es una duda que uno tiene siempre ¿no? porque la madre es la madre ahora el padre hasta que no te hagas mi abuela diría mañana los hijos de mis hijas mis nietos son los hijos de mis hijos serán o no Tony no lo rubrica ¿me escuchaste? la frase mañana habla y suba por ejemplo Fava que va a ser padre ahora Arevalo que va a ser padre Arevalo que tan grande ayer escuchaba ¿vos no te gustaría ser padre? 47 tiene Arevalo no digo abuelo ¿te gustaría ser abuelo? sí 47 tiene Arevalo no pero Arevalo usted mañana viene usted no es una medida porque es un tipo que tiene 47 y quiere salir con una mina de 20 ¿y qué es una de 20? pero a vos te gusta más el sub 20 que va a tocar ¿qué tiene que ver? bueno usted el día de mañana empieza a salir con un sub 20 que anda dando vuelta con él será piba que tiene un hijo alguna vez y usted va a ser un padre de 50 y pico viejo problema de la madre no mío no y usted qué no se hace a 12 el hijo pero ponele viene Arevalo está grande viene Arevalo sale con una chica de su edad Pepe grande grande las hijas tienen 4 años grande fuera de lugar Arevalo está saliendo con una chica de su edad Arevalo que necesidad meterse en otro problema 20 años tiene el hijo escúchame mañana vamos acá desenmascarar a todos mañana viene Seba Pepe está bien mañana viene Seba y te dice papá volví de Brasil todo en Brasil tiene que ser claro todo en Brasil pasa y te traigo un garotito está bien pero bueno qué tiene que ver te gustaría que te diga Abuelo por ahora no o que te diga Juan Carlos no me ponga el Abuelo estoy hablando de estos tipos que están fuera de puedo preguntar cuándo comemos cuándo hay comida y está el partido la otra semana cuándo fue la otra semana ah no no hay fecha todavía sábado sábado con Atlético Tucumán y ya te anticipo que en Santa Fe le digo que en Santa Fe la otra semana es grande por su historia pero inmenso por su gente este barrio sabe a gloria y somos diferentes porque en las malas fuimos fuertes la cicloneta una pasión viene a llenarte de corazón sangre azul grana de información porque Boedo es tu nación dale, dale, dale San Lorenzo dale, dale, dale Matador dale, dale, dale San Lorenzo dale, dale, dale Matador a a un que a a a a Gracias.